Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy me apetece hablaros sobre siete problemas comunes en otoño en el huerto. Y para ello es muy importante tener en cuenta qué es lo que pasa en otoño. En otoño el clima es muy cambiante, empiezan a bajar las temperaturas, los cultivos de verano están acostumbrados a unas temperaturas cálidas y las noches empiezan a hacer un poquito más frías. Y esto crea un estrés en la planta que la debilita. Y eso muchas veces causa posibles problemas, porque las plantas se han debilitado. Al igual que lluvias muy copiosas y luego, por ejemplo, días con calor, porque a un otoño, a un principio de otoño, podemos tener días bastante veraniegos y no invernales. Y eso afecta de manera negativa a nuestros cultivos. Vamos a ello. Hablaremos primero de los caracoles. Este molusco se desarrolla bien en zonas húmedas y cuando empiezan las primeras lluvias, normalmente a finales de agosto, principios de septiembre, empiezan a salir y pueden llegar a comerse muchísimas plantas del huerto. Suelen coger las primeras hojitas, las hojas más tiernas, los rudes tiernos, pero luego también atacan sobre todo los cultivos de hoja. La oruga de la col es la larva de una mariposa de color blanco con puntitos negros en cada ala, un punto negro en cada ala, y realiza su puesta en el embés de las hojas. Y sus larvas tienen muchísima hambre y atacan las hojas y se pueden llegar a comer dejando solo los tallos más gruesos. También suele afectar exclusivamente a los cultivos de hoja de la familia de las coles en general. También os quiero hablar del pulgón. El pulgón es un ácaro que parasita a nuestras plantas. Lo que hace es chupar la savia de la planta, haciendo que las hojas se vayan secando poco a poco. Al igual que el pulgón, tenemos la mosca blanca, que la mosca blanca también aparece en la mayoría de las coles, también en calabacines, en cucurbitáceas en general, y también absorbe la savia de la planta. No llega a producir grandes daños, porque no sabemos encontrar muchísima población, así como de pulgones sí que es fácil encontrar grandes colonias. Y también va secando poco a poco las hojas, pero son tanto el pulgón como la mosca blanca, son plagas bastante débiles y muchas veces simplemente mojando con agua es suficiente para controlarlas. Y ahora, si os parece, vamos con los hongos. En el caso de los hongos vamos a empezar con la cercospora. La cercospora suele aparecer en la familia de las acelgas y la podemos encontrar y observar que son puntitos redondos, como círculos redondos en las hojas. Y este hongo lo que provoca también es que las hojas se vayan deshidratando poco a poco y se vayan secando. También, aparte de la cercospora, es común encontrar la podredumbre gris. La podredumbre gris es un hongo que afecta sobre todo los cultivos de hoja que no están bien aireados y lo que hace es que se pudre una zona de esa planta, de ese cultivo, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta conseguir pudrir la planta por completo. Se reproduce con muchísima rapidez a través de las esporas y es muy fácil pasarlo de un cultivo a otro. Por eso en este caso yo recomiendo que cuando veáis que tenéis un cultivo con podredumbre gris, eliminéis directamente la zona afectada o el cultivo entero, esa planta en concreto. Y también os quiero hablar de la roya. La roya es un hongo muy común en las habas y en los ajos. La podemos encontrar tanto en otoño, invierno y primavera. Distingue de otros hongos por que son puntitos rojos, amarillos, anaranjados, en la superficie de las hojas, tallos y frutos. Y el daño que provoca también es que va secando las hojas y va debilitando la planta porque no deja que haga bien su putosíntesis. Es muy importante intentar mantener una gran biodiversidad alrededor del huerto y de esta manera conseguir la fauna auxiliar que esté alrededor, que nos pueda ayudar a controlar este tipo de problemas, esté cerca y en el caso que los tengamos a largo plazo no debamos preocuparnos en exceso de ellos y se autorregulen solos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda referente a estas plagas, por favor dejadme un comentario aquí en el vídeo o me podéis enviar un mail perfectamente. Muchísimas gracias, hasta luego.